¡Suscríbete! 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 Hay muchas mujeres como en el pueblo mío Siempre se ve un señor con su guitarra tocando Y con su música todos barrollando Y con su música todos barrollando Y si la gente me pregunta de quién hablo Yo digo victor y chire, sí señor Los reñudos de la nueva ola Bailan todos como un esqueleto Parecen una radiografía Se les ven todititos los huesos Y si la gente me pregunta de quién hablo Yo digo victor y chire, sí señor Y si la gente me pregunta de quién hablo